Sin tu cariño, voy caminando, voy caminando y no sé qué hacer Miel, cielo me confesa, cuando pregunto, oh mi miel Fue mejor y no olvidarte, desde la noche, desde la noche que te perdí Sombras de goba y cero, solo me mueven, evitando en ti Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes Mi palomita Mientras, yo estoy dormida Sueño que pagó, loco muy corto, aunque sea azul Pero cuando desierto, el cielo rojo, me falta azul Aunque sea culpable, ni aquella triste, ni aquella triste separación Deja que yo te busque, y si te encuentro, y si te encuentro, vuelve otra vez Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer Olvida lo pasado, ya no te acuerdes de aquel ayer